¿Qué ha tenido la tarea de hacer esta obra? El gobernador Vladimir Cerrón y los consejeros regionales se mostraron en desacuerdo con las medidas optadas por la anterior gestión del ex gobernador Ángel Nuchupaico en la inauguración del Colegio Emblemático Santa Isabel, a pocas horas de terminar el año 2018. Vladimir Cerrón señaló que las acciones tomadas por Nuchupaico fueron desesperadas. Ante ello, la gestión actual deberá levantar las observaciones encontradas para recién realizar una inauguración de esta obra que beneficiaría a cientos de estudiantes del nivel primario y secundario. ¿Y volver a reinaugurar? Vamos a culminar porque no está culminado. Santa Isabel no está culminado. Obviamente cualquier acto que se haga antes de eso no tiene ninguna validez como tal. Y además uno no está desesperado por inaugurar las cosas, sino porque las cosas se hagan bien. Asimismo, el consejero de Huancayo rechazó esta inauguración, anunciando una rectificación de esta medida. De igual forma, la consejera de Concepción felicitó a los pobladores de esta provincia por las marchas y vigilias realizadas frente al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas ante una supuesta inauguración por parte de Nuchupaico. Gracias.